Hola, hoy es el día de la madre. Vamos a preguntarle a los niños sobre sus mamás. Estudia. Hace como ella estudia y trabaja. Ella estudia administración. Que me quiera mucho. Me cuida, me hace la comida. Ella es muy cariñosa. Ella confía en mí. No, nunca. No, me gusta eso. No hubiera nadie como ella. Mucho. Significa mi vida. Significa mi vida. ¿Sabe por qué digo que mi vida? Porque ella me dio la vida. Ella es la mamá del mundo. Porque le doy picos, en los cachetes, el abrazo. Que la quiero mucho y que nunca la cambiaría por ninguna, por cualquier cosa. Pues ella fue la que me dio vida a mí. Porque yo pienso que los hijos son como ese motor para uno salir adelante, ¿cierto? Son como esas ganas de triunfar en la vida y de verlos triunfar a ellos. Ella es una personita demasiado cariñosa, sensible, ella lo que siente, ella lo demuestra. Para mí ser mamá es algo grandioso, una bendición que nos regala mi Dios. Es algo hermoso, no más dicho, inigualable. ¡Chao! ¡Feliz día de la madre!